Hoy nos encontramos reunidos para celebrar un logro extraordinario, la finalización de la etapa escolar de nuestros queridos cuartos medios. Este es un momento que marca el fin de una etapa significativa y el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en sus vidas. Mirando hacia atrás, recordamos los primeros días cuando llegaron de la mano de sus padres, temerosos pero llenos de sueños. A lo largo de los años, han superado desafíos académicos, han forjado amistades duraderas y han descubierto más sobre ustedes mismos. Señora Rectora, Miss María Isabel Llanot, señora Pamela Moreno, directora de la Corporación Educacional Instituto Inglés, Consejo Directivo, profesores, personal administrativo y de servicio, padres y apoderados, alumnos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy es uno de esos días anhelados con intensidad cuando se es estudiante y que sin duda recordarán con cariño el resto de su vida. Estar aquí junto a sus padres, familiares y profesores nos alegra y enorgullece. Queridos alumnos, hoy termina su etapa de formación en el Colegio Instituto Inglés. Si bien el futuro es incierto, está lleno de oportunidades emocionantes. Tengan la confianza de perseguir sus pasiones, la valentía de enfrentar la adversidad y la sabiduría para aprender de cada experiencia. Señoras y señores, los invito a ponerse de pie para recibir a la promoción 2023. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos 61 años hemos visto la concreción de grandes sueños que se den al esfuerzo incesante de profesores, padres y apoderados, dando lo mejor de sí para formar personas equilibradas, honestas, respetuosas, motivados por aprender, solidarios, entusiastas y alegres. En este mundo cambiante tienen el poder de marcar la diferencia. Ustedes son la próxima generación de líderes, innovadores, creadores y visionarios. Sus habilidades, su pasión y su compromiso pueden transformar comunidades, impulsar cambios significativos y dejar una huella imborrable en el mundo. Para dar inicio a su último acto oficial del colegio, enmarcado en el sentimiento de cariño y orgullo, los invito a entonar el himno nacional, símbolo de respeto y pertenencia a nuestra patria y parte fundamental de la formación ciudadana de nuestros alumnos. Será dirigido por el profesor, señor Eduardo Silva Fuentealba. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches a todos, miembros del directorio, consejo directivo, profesores, miembros de nuestros equipos de apoyo del colegio, apoderados y muy especialmente a ustedes, todavía alumnos de cuarto medio, nuestra querida generación 2023. Queridos alumnos, me alegra poder compartir este hito tan importante en la vida de una persona. Imagino que estos días, los últimos en el colegio, han recordado lugares y momentos que los ayudaron a crecer, algunos alegres y otros quizás más difíciles, pero que llevarán siempre en su memoria y en su corazón. El tiempo pasa y mientras vamos caminando por la vida, es bueno en ciertos momentos detenernos, respirar profundo, recuperar fuerzas, mirar lo recorrido y el lugar a donde me gustaría llegar. Felicitaciones, hoy están en un descanso del camino, finalizando una etapa y abriendo la puerta hacia otra diferente. Disfruten de este momento, de este viaje que hoy inician. Recuerden siempre que lo importante es el viaje, no el destino. Una vez, hace un tiempo atrás, escuché a un anciano monje que llegó del Tíbet a Chile, que era muy sabio, hablar sobre la felicidad. Él explicó que la felicidad es la cosecha de lo que uno siembra en su jardín del espíritu. Nuestra mente, dijo, es como un jardín. Cada pensamiento, cada acción, es una semilla que yo pongo en mi jardín. Y con el tiempo la semilla va creciendo, dando lugar a una planta, una flor, un fruto o maleza. Todo dependerá de lo que siembre. El monje aclaró también que las flores, frutos y plantas eran mucho más poderosas que las malezas en este jardín. Siembren primero la gratitud. Observen y valoren los momentos, los lugares y las personas que nos entregan una enorme alegría, también paz y sosiego. Agradezcan a todos y por todo. Encuentren el silencio, unos minutos cada día, para agradecer en su interior y también por las personas que los rodean. Encuentren ese espacio entre los pensamientos en el que se conecten de verdad con quién soy y con quién quiero ser, esa mejor versión de uno mismo. Gratitud es también pedir por favor y decir gracias. ¿Se acuerdan? Las palabras mágicas que aprendieron en el preescolar. Es escuchar mirando a los ojos, es saludar cada vez que me encuentro con alguien, porque al saludar lo reconozco en su dignidad de persona, en su existir. La gratitud sana el espíritu. Una buena idea de alto impacto en nuestro bienestar es tener una libreta en el velador y cada noche, antes de acostarse, escribir tres cosas por las que agradecen ese día. No vale repetirlas. Al final del año tendrán más de mil razones por las que agradecer. Y cuando estén tristes o faltos de esperanza, léanlo y podrán sonreír y seguir adelante. En segundo lugar, siembren amabilidad. Nosotros somos con otros y debemos cuidar nuestras relaciones. La alegría se trabaja con las actitudes positivas, cuidando de nosotros mismos. Pero nunca debemos descuidar nuestras relaciones, la familia, los amigos, lo que es verdaderamente importante para ser feliz. Estemos atentos a nuestras relaciones. Seamos amables con todos y en todo momento. La clave en las relaciones es darles cariño y tiempo. Al tratar a otros con respeto y amabilidad, también lo hacemos con nosotros mismos. Sé que no siempre nos sale esto con naturalidad, pero si se enfocan en ello, podrán transitar por el mundo con más sonrisas y menos cargas. En tercer lugar, siembren buen humor. El humor es el mejor bálsamo en las interacciones. ¿Quién no recuerda alguna conversación compleja que con la frase justa generó una carcajada rompiendo la tensión del momento y abriendo el camino al entendimiento? La alegría va unida a la felicidad. Y por último, en este jardín espiritual, que es nuestra mente, siembren actitud. La pasión y el entusiasmo pueden derribar miles de barreras en nuestro paso a convertirnos la mejor versión de nosotros mismos. Una actitud positiva se cultiva, se siembra cada día. Y sí, hay que esforzarse un poco a veces. Busquen el sentido a cada cosa que hagan. Miren a largo plazo y no se encandilen con éxitos pasajeros y poco profundos. La pasión y el entusiasmo son contagiosos y permiten generar redes rápidamente para llevar a cabo los sueños e ideas. Solo nos basta, como ejemplo vivido, recordar todo lo que hicieron en las alianzas de este año. Víctor Cooper dice que los conocimientos y las habilidades agregan valor a lo que hacemos, pero que la actitud multiplica la ecuación con creces. Sabemos que no siempre estaremos con esta mirada positiva, que habrá días en que se nos hará más difícil. Recuerden entonces lo que Cooper dijo también. La vida tiene túneles y no hoyos. Siempre hay una salida. Busquen la ayuda cuando la necesiten y encontrarán una mano extendida al lado suyo. La resiliencia, o en inglés, con algunas variaciones en el concepto mismo, grit o fortitude, es la capacidad de atravesar situaciones difíciles y salir adelante. Esto es algo más que nos conviene trabajar o sembrar. Lo interesante es que la resiliencia se construye de manera casi invisible en el día a día. Cuando te levantas temprano, porque vas a ir a estudiar, aunque tengas sueño. Cuando paseas al perro, aunque estés cansado. Cuando en lugar de ir a una fiesta, eliges dormir, porque al otro día debes competir en algún deporte. Pequeños pasos que van generando raíces profundas y largas, que nos arraigan como un árbol. Casi ni notamos que tenemos resiliencia y que está allí, hasta que llega el momento en que la necesitamos. Imaginen que es como un árbol pequeño, pero que tiene sus raíces profundas y que su fortaleza solo se ve cuando intentan arrancarlo. Cuando las circunstancias parecen querer botarnos al suelo, allí descubriremos cuánto ha crecido en nosotros la resiliencia. Es bueno mirar hacia atrás, en el embudo de las emociones. Ver cuánto hemos avanzado en nuestra vida para motivarnos a seguir adelante. No solo ver el recorrido desde nuestro pasado nos hace sentir bien, sino también saber que gracias a nuestra perseverancia podemos siempre avanzar sintiéndonos fuerte. Por eso hay que ser cuidadosos. Es mejor pensar en el largo plazo, usar nuestras energías para hacer el bien, elegir tener raíces largas y profundas, hacer altos rápidamente. El viaje no es en solitario. Crecemos, aprendemos y creamos con otros. Por eso es tan importante la alegría que ya mencionamos, el amor que desplegamos a nuestro alrededor. Un profesor inició el año escolar en su curso colocando una planta en su escritorio. La cubrió con una tela y colocó un cartel, no regar ni destapar. Con el correr de los días, al levantar lo que la cubría, los alumnos vieron que la planta había muerto. Llegaron a la conclusión de que sin agua y sin luz, la planta no pudo sobrevivir. El profesor les dijo entonces, esta planta es como sus relaciones. Sin tiempo ni dedicación a ellas, las relaciones mueren también. Cuiden las relaciones con las personas que son importantes para ustedes. No dejen que sus estudios y trabajos los aíslen de sus seres queridos. Sean solidarios. Este es un sello del colegio que se llevan grabado a fuego en sus corazones. Sé que ustedes lo son. Cuando sean mayores y tengan la posibilidad de dar trabajo a otros que no tuvieron el privilegio de estudiar en un colegio como el nuestro, ábranles las puertas y denles una oportunidad. Las personas se lo agradecerán con creces y se esforzarán por lograr los objetivos. Cuenta la historia de un reino que una vez el rey, hombre sabio, hizo colocar una gran roca en el medio del camino de acceso a la ciudad. Cada mañana los comerciantes y viajeros se enojaban y se quejaban al ver la enorme piedra ocupando parte importante del acceso. Un pequeño campesino que llevaba sus productos en una carretilla se encontró también con la roca. Eligió entonces, con gran esfuerzo, empujarla y retirarla del paso. Al volver por su carretilla, que quedó donde estaba la piedra, descubrió que había una bolsa debajo de ella. Al abrirla, cayeron doce monedas de oro y una carta del rey, agradeciéndole por haber retirado el obstáculo en lugar de esquivarlo o enojarse por ello. Al igual que la roca, las dificultades que enfrenten en el camino tendrán siempre una recompensa por su esfuerzo. A veces inmediata y otras las verán con el tiempo. Recuerden el poder de las palabras. Los humanos somos los únicos que vivimos en el mundo del lenguaje. Y eso nos ha permitido evolucionar de manera diferente. El impacto de las palabras en nosotros y en los otros es enorme. Amerita ser cuidadosos con la elección de las mismas al hablar, al escribir o al postear. Las palabras tienen el poder para cambiar decisiones, creencias, ideas y emociones. Pueden calmar y sanar, pero también crear estigmas. Por eso, como reza en el libro de los cuatro cuerdos, sé impecable con tus palabras. Las conversaciones que tenemos con los demás son la fábrica de ideas más extraordinaria. La conversación es una herramienta poderosa para transformarnos y llevar una vida emocional más plena y ser mejores personas. No se aíslen, conversen con otros. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos también impactan en nosotros. Storytelling, con el que construimos nuestra realidad, también corre con las historias que nos contamos a nosotros mismos. Las fake news que a veces nos contamos, influyen y condicionan lo que sentimos. Tienen la fuerza para abrir y cerrar puertas. Sean amables con ustedes mismos, en sus pensamientos, en su actuar. Recuerden la siembra de la amabilidad en las palabras también. Para terminar, recuerden entonces, disfrutar del viaje, sembrar bien en sus jardines del espíritu, cuidar sus relaciones con otros y elegir con delicadeza y amabilidad las palabras que usan en cada momento. Espero que estén tan orgullosos de ustedes mismos como lo estamos todos los aquí presentes. Podrán lograr todo lo que se propongan. No lo duden. Nosotros, su familia y su colegio, estaremos siempre con ustedes, con las puertas abiertas de par en par para recibirlos, escucharlos y acompañarlos en el camino. Que tengan una vida equilibrada, con sentido y sabiduría. Los queremos mucho. Gracias. Gracias. Estar juntos desde los tres o cuatro años, sin duda, forma vínculos fuertes. Algunos de ustedes fueron los integrantes del cuarto playgroup de nuestro colegio. En el camino se unieron más compañeros, a los que fueron recibiendo e incorporando con cariño y alegría. Es el momento de reconocer a aquellos alumnos que estuvieron desde kinder hasta cuarto medio, educándose bajo los principios de nuestro proyecto educativo. Invito a subir al escenario a Miss Rosela Bertolone Briceño, profesora del ciclo básico, y a Miss Antonia Díaz Huitl, asistente de estudios del ciclo preescolar, quienes entregarán este reconocimiento a los siguientes alumnos. Antonia Ignacia Sandoval Amaya. Rafaela Sequieto Trufelo. Kaila Caterina Ramírez Ujejara. Aplausos. 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 Trinidad Ignacia Ortiz Ayuso, Magdalena Paz Icaza Olsen, Dominga Sofía Castillo Leiva, Sofía Antonia Mondaca Opasso, Isidora Echeñique Del Sante, Josefina Velasco Solís, Agustina Alicia Abarca Bertolone, Elisa Del Pilar Flores Huerta, Clemente Joaquín Ahumada Baldovinos, Martina Emilia Cuadra Peña, Martín Luis Cornejo Arbea, María Jesús Sorsano Senguer, Agustín Eduardo Gómez Cortés, Joaquín Arturo Gaete Valenzuela, Joaquín Ignacio Azócar Gárate, Florencia Paz Caro Corrales, Florencia Antonia Gasmuripo Ensalida, Francisca José de la Fuente Díaz, Vicente Ignacio Barra Armijo, Javiera Vergara Revuelta, Javiera Vergara Revuelta, Tomás Bédeles Negrete, Antonia Jesús de la Fuente Díaz, Martín Cox Pérez, Amanda Trinidad Reyes Osorio, Tomás Antonio Silva Cornejo, María Victoria Herrera Arenas, José Martín Ansoleaga Gamboa, Mariana Grunewald Carrasco, Mariana Grunewald Carrasco, Santiago Vicente Valenzuela Santos, Anelíez Itzel Averl Barahona, Pablo Andrés Ibarra Traub, Max Peter Nilsen Bustamante, Santiago de Pablo Fuentes, Cristóbal Andrés Cosad Latorre, Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca, Vicente Guzmán Val, Ignacio Andrés Córdoba Martínez, Emilio Andrés Valverde Brussangaray, Felipe Ignacio Borges Bintrup, Santiago José Noalart Padilla, Gabriel Esteban Ulloa Benítez, Benjamín Alberto Lundstedt Mella, Andrés Biskert Hudson, Vicente Bilbao Castro, Ignacio Antonio Villa Aguilera, Maximiliano Moreno Quinsacara, Rafael Mateo Pinochet Schmidt, y Vicente Clemente González Moreno. La música es la mejor terapia porque nos permite conectar con nuestras emociones y recuerdos. Además de mejorar nuestra memoria y tener un efecto sanador. Como dijo alguien por ahí, la música es el arte más directo. Entra por el oído y va al corazón. Recibimos en este escenario a los alumnos Florencia Gasmuri, Vicente Barra, Agustín Vázquez, Dominga Castillo, Emilio Valverde, Úrsula Hidalgo, Marianne Grunewald, y Trinidad Brissi, quienes interpretarán Couting Stars. La música es la mejor manera. Ah, famosa es la mejor manera. Que la música es la mejor manera. Gracias. 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 Al finalizar una etapa tan importante en la vida, es necesario analizar el camino recorrido. Hoy queremos reconocer a quienes han logrado destacarse en su vida escolar, en ámbitos personales, deportivos, artísticos, académicos, y a quienes manifiestan ciertos valores que los hacen ser personas especiales. Premio Mejor Compañero. El mejor compañero es aquel cuya luz brilla más allá de sí mismo, iluminando los caminos y corazones de quienes lo rodean. Reconocer al mejor compañero es un momento especial en el que honramos y celebramos la amabilidad, la empatía y la generosidad que un alumno ha demostrado hace a sus compañeros. Este premio reconoce el valor de las relaciones humanas y el impacto positivo que un estudiante ha tenido en la vida de sus pares, propiciando el bienestar de quienes lo rodean. Invito a los respectivos presidentes de curso para hacer entrega de la medalla como Mejor Compañero. Cuarto medio A, Rafaela Sequieto Trufelo. Cuarto medio B, Alejandro Jamed Hamdan. Cuarto medio A, C, Ignacio Andrés Córdoba Martínez. A, C, Ignacio Andrés Córdoba Martínez. Déboles un fuerte aplauso. Premio Excelente Rendimiento. La entrega del premio al excelente rendimiento es un momento de celebración y reconocimiento de los logros académicos sobresalientes en un estudiante. Este reconocimiento simboliza el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia que un alumno ha invertido en su educación. También es un testimonio del compromiso de cada persona con la búsqueda constante de la excelencia y el aprendizaje continuo. Reciben medalla por excelente rendimiento los alumnos cuyo promedio general desde primero a cuarto medio sea igual o superior a 6.5. Entrega esta distinción en el cuarto medio A su profesor jefe Cristian Arancibia Ibarra a los siguientes alumnos. Florencia Antonia Arancibia Acuña. María Trinidad Brisi Rojas. Agustín Eduardo Gómez Cortés. Mariana Grunewald Carrasco. Pablo Andrés Ibarra Trau. Sofía Antonia Mondaca Opasso. Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca. Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca. Aplausos. Kayla Caterina Ramírez Ujejara. Aplausos. Domingo Agustín Toro Rubilar. Aplausos. Domingo Agustín Toro Rubilar. Ignacio Antonio Villa Aguilera. Aplausos. Tomás Védeles Negrete. Aplausos. 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 Felipe Ignacio Borquies Bintro. Dominga Sofía Castillo Leiva. Martina Emilia Cuadra Peña. José Domingo Dintrans Tarico. Florencia Antonia Gasmurifu en salida. Vicente Clemente González Moreno. Alejandro Jamed Jamdam. María Paz Enríquez Vázquez. María Victoria Herrera Arenas. Magdalena Paz y Casa Olsen. Agustín Alejandro Pérez Olivero. Tomás Antonio Silva Cornejo. Y Javiera Vergara Revuelta. ¡Gracias! 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 Y en el cuarto medio C, invito a subir al escenario a su profesora jefe, Miss María del Pilar González Reyes. Agustina Alicia Abarca Bertolone. ¡Gracias! Joaquín Ignacio Azúcar Garate. ¡Gracias! ¡Gracias! Vicente Ignacio Barra Armijo. ¡Gracias! Vicente Ignacio Barra Armijo. ¡Gracias! Ignacio Andrés Córdoba Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! María Trinidad Fernández Medina. ¡Gracias! ¡Gracias! Benjamín Alberto Lundstedt Meya. Diego Alonso Retamales Readi. Amanda Trinidad Reyes Osorio. Y María Paz Urzúa Ibáñez. Y María Paz Urzúa Ibáñez. Nuestro proyecto educativo tiene como misión formar personas íntegras. Por lo tanto, debemos reconocer otras virtudes en nuestros alumnos. Como son la alegría, solidaridad, el respeto, la empatía, resiliencia, el esfuerzo, el talento artístico y deportivo, entre otros. El Consejo de Profesores se reúne en pleno para proponer, analizar y elegir a quienes reciben estas distinciones. La votación de quienes les hacen clases es clave para llegar a un acuerdo. Premio Valores Universales. Lo obtienen aquellos alumnos que se destacan por ser un referente de actitudes virtuosas. Promoviendo la sana convivencia, el buen trato, la honradez, el respeto, la amistad y la alegría. Este año 2023, José Luis Arevalo Arevalo, encargado de convivencia escolar, hace entrega de esta medalla a los siguientes alumnos. Invito a José Luis Arevalo Arevalo a pasar al senado. Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca. Pedro Antonio Herrera Elwin. Diego Alonso Retamales Readi. ¡Gracias! 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 Premio de Arte. Este reconocimiento permite destacar la creatividad, actitud y habilidad para la asignatura. Desarrollando el talento por la forma, el color y el espacio. Hace entrega de esta medalla, Miss Claudia Miranda Aburto, jefa del Departamento de Artes. ¡Gracias! Este premio lo reciben las alumnas Isidora Echeñique del Sante. ¡Gracias! Y María Trinidad Fernández Medina. ¡Gracias! 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 Premio Deportista Destacado. El deporte delega en el cuerpo algunas de las virtudes más fuertes del alma. Disciplina, paciencia, compromiso y constancia. El premio mejor deportista se otorga a los alumnos que durante su vida escolar se han destacado obteniendo logros deportivos en alguna disciplina dentro o fuera del colegio mostrando además de habilidades deportivas valores como la perseverancia, el trabajo en equipo el espíritu de superación personal y de sana competencia Hace entrega de las medallas de deportista destacado el señor Johnny Evans Aguilera Coordinador General de Deportes Recibe medalla de deportista destacado los siguientes alumnos María Victoria Herrera Arenas Y Pablo Andrés Ibarra Trau ¡Gracias! 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 certificate, además de una participación comprometida durante su vida académica con la asignatura. El señor Dylan Arriagada Espinosa, jefe del Departamento de Inglés, hará la entrega de esta distinción. Recibe en medalla de inglés Gabriel Esteban Ulloa Benítez. María Paz Urzúa Ibáñez. Y Pablo Andrés Ibarra Trau. Gracias. Premio Música. Este reconocimiento es para aquel alumno que gusta y practica la música a través de un instrumento y el canto, demostrando actitud y habilidad en esta área. Hace entrega de la medalla el señor Eduardo Silva Fuentealba. Invito al escenario al alumno Agustín Eduardo Gómez Cortés. Premio Científico Matemático. Este premio destaca al alumno que por su buen rendimiento, pensamiento crítico y compromiso con las asignaturas del área, sobresalen en el ámbito de las ciencias y la matemática. Invito al señor Álvaro Muñoz Román, jefe del Departamento de Ciencias, y al señor Cristian Arancibia Ibarra, jefe del Departamento de Matemática, para hacer entrega a este premio. Recibe medalla Científico Matemático por Matemática, Vicente Ignacio Barra Armijo. Y por ciencias, Joaquín Ignacio Azócar Garate. ¡Gracias! ¡Gracias! Premio Humanidades. Obtiene esta distinción el alumno de buen rendimiento y actitud en las asignaturas de Historia, Geografía, Ciencias Sociales, Filosofía y Lenguaje. Hace entrega de la medalla el señor Mario Morales Santelices, jefe del Departamento de Historia. Recibe medalla de Humanidades la alumna Florencia Antonia Arancibia Acuña. Nuestra voz expresa quiénes somos en relación a nosotros mismos y al mundo. Es nuestro instrumento más cercano y tiene la capacidad de reconectarnos con nuestra esencia. Recibamos con un aplauso a los alumnos. Josefa Becker, Agustín Vázquez, Vicente Barra, Florencia Gasmuri, Gabriel Ulloa, Agustín Gómez, Amanda Reyes, Joaquina Zócar, Felipe Borges y Magdalena Icaza, quienes interpretarán Life is a Highway. Gracias. 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 Vamos a continuar con la premiación. Premio Consejo de Profesores El Consejo de Profesores premia a aquellos alumnos que se destacan por sus cualidades humanas y escolares Como la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la solidaridad, la empatía, el espíritu de conciliación, el respeto, la humildad y la alegría En suma, premia a aquellos estudiantes que más se aproximan al perfil del alumno del Instituto Inglés Hace entrega de las medallas el director del ciclo medio, señor Cristian Pradena Román, a los siguientes alumnos María Trinidad Brisi Rojas Marían Gruneval Carrasco Pablo Andrés Ibarra Trau Sofía Antonia Mondaca Opasso Domingo Agustín Toro Rubilar Ignacio Antonio Villa Aguilera Rafaela Sequieto Trufelo María Jesús Sorsano Senguer Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca Agustín de Pablo Vázquez Cerda Josefa Béquer Ramírez Felipe Ignacio Borges Bintro José Domingo Dintrans Tarico José Domingo Dintrans Tarico Florencia Antonia Gasmurri Fuenzalida María Victoria Herrera Arenas Pedro Antonio Herrera Elwin Pedro Antonio Herrera Elwin Juan Luis Rivera Joaquín Ignacio Azócar Garate Vicente Ignacio Barra Armijo María Trinidad Fernández Medina Benjamín Alberto Lundstedt Meya Diego Alonso Retamales Readi Amanda Trinidad Reyes Osorio María Paz Urzúa Ibáñez Y Joaquín Alberto Nilo Montesinos Gracias Premio Espíritu Instituto Inglés Este reconocimiento se entrega a los alumnos de la generación que de mejor manera manifiestan en su vida los valores e ideales de la formación integral que promueve nuestro colegio siendo un ejemplo para sus compañeros No es fácil hacer esta elección ya que muchos de nuestros alumnos se destacan por ser auténticos resilientes, respetuosos, comprometidos y alegres Este año hacen entrega de esta distinción la señora Pamela Moreno Gote directora de la Corporación Educacional Instituto Inglés y nuestra rectora Miss María Isabel Llanot Recibe el premio Espíritu Instituto Inglés la alumna Sofía Antonia Mondaca Opaso ¡Gracias por ver el video! Parte de una ceremonia solemne y significativa es el homenaje que nuestros jóvenes realizan a la bandera y estandarte de nuestro colegio Es por esto que para nuestros alumnos es de gran orgullo ser porta estandarte o escolta de nuestros emblemas A este privilegio acceden aquellos alumnos de tercero medio que sobresalen en respeto, responsabilidad orden, compromiso y cariño demostrado al colegio Durante el año 2023 fue porta estandarte el alumno Pablo Ibarra Trau junto a las escoltas señoritas María Trinidad Fernández Medina y María Victoria Herrera Arenas ¡Gracias! 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 Hacen su ingreso a este escenario los abanderados del 2023 Hacen su ingreso a este escenario los abanderados que tendrán el honor de portarlo durante el año 2024 Felicitamos al porta estandarte Miguel Hernán Cortés Paniagua y a las escoltas Isabel Margarita Angulo Vigan y Florencia Agustina Valderrama Muñoz Hacen su ingreso a este escenario Un reconocimiento que consiste en una medalla de honor al Porta Estandarte y a las escoltas que nos representaron y llevaron la bandera de nuestro colegio. Les cuidamos con un fuerte aplauso a los alumnos que tuvieron el honor de llevar nuestro estandarte durante el año 2023. Les cuidamos también a los que durante el año 2024 portarán con orgullo la bandera de nuestro colegio. En el camino que hoy inician, no tengan miedo de equivocarse, de tomar caminos inesperados y asumir riesgos. Como dice el principito, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Si no hay curvas o desviaciones, entonces la aventura que significa vivir no resulta igual de interesante. La alumna María Trinidad Brisi Rojas, en representación de sus compañeros, nos dirigirá unas palabras de despedida. La historia nos permite entender el comportamiento humano y aprender de quienes vinieron antes que nosotros. Mark Twain dijo que la historia no se repite, pero que sí rima. Hay algo en las personas que hace que repitan los mismos comportamientos, una y otra vez, solo que en distintos contextos. Y es que en poco tiempo ya no seremos parte de un grupo, sino que nos uniremos al mundo bajo nuestros propios términos, nuestras creencias, nuestras habilidades y valores. Y aunque si bien podemos observarlo por un tiempo e intentar creer que sabemos cómo funciona, tarde o temprano llegará la hora de comenzar a buscar nuestro propio lugar en él. Estimada rectora, María Isabel Llanot. Directora de ciclo preescolar, Marcela Martínez. Directora de ciclo básico, Rosario de Ferrari. Director de ciclo medio, Cristian Pradenas. Miembros del directorio, profesores, apoderados, inspectores, auxiliares y querida generación 2023. Me gustaría pasar desde la historia universal a nuestra propia historia. Han pasado 14 años desde que entramos por primera vez por las puertas de este colegio. Para algunos más, para otros menos. 14 años atrás, todos llegamos a clases el primer día con más útiles de arte que ganas de ir al colegio. Y ese mismo primer día, perdíamos el polar nuevo, después de que nuestras mamás y papás hubiesen repetido hasta el cansancio que apenas no lo sacáramos, lo guardáramos en la mochila para que esto no pasara. Claramente pasaba igual. Y aunque parezca que pasó una eternidad, hay algunas cosas que son muy fáciles de recordar. Es fácil pensar en ese niño que le bastaba con saberse el nombre de uno de sus compañeros para que ya fueran amigos. Y que cuando llegaba un profesor a clases, lo saludaba junto con todo el curso, al mismo tiempo, a uno por hora y en inglés. O los días de formar lo más pareció un sindicato en el curso para lograr que el profesor suspendiera una prueba y de ponernos a rezar por escuchar nuestro nombre cada vez que dictaban las notas de mayor a menor. Y como no, jamás olvidaremos lo mucho que sufrimos este año cuando veíamos a cualquiera de los profesores del Departamento de Lenguaje entrar a la sala con un control de lectura y un millón de hojas de respuesta. Siempre he creído que las personas cambian a las personas. En contra de nuestra voluntad, nos hemos convertido en jóvenes que dentro de poco saldrán al mundo real. Nosotros seremos quienes con sus decisiones crearán su propia historia y que de alguna u otra forma afectarán las historias de los demás. Es por esto que quiero dirigirme a las mamás y papás, a los que nos criaron solos o acompañados, a ese abuelo o abuela, tío o tía, o simplemente a esa persona que no necesitó tener de nuestra sangre para convertirnos en mejores personas. De parte mía y de todos nosotros, les damos las gracias a cada uno de los apoderados por criarnos de la manera en que lo han hecho, con altibajos a punta de prueba y error. Gracias, porque cuando entráramos a kinder, lloraron más ustedes que nosotros. Por quitarnos los miedos, por apoyarnos cuando nuestros sueños fueron grandes, por ser nuestro admirador número uno. Y cómo no, porque fueron ustedes los que el primer día nos trajeron a las puertas de donde nos vamos hoy y las abrieron para nosotros. Sin embargo, aunque es un dicho muy escuchado que la educación comienza en la casa, es inimaginable pensarnos saliendo del colegio sin la ayuda de nuestros queridos profesores. Desde preescolar hasta ciclo medio, se esforzaron y dedicaron su vida a formar jóvenes completos, no solo en áreas científicas, humanísticas o artísticas, sino también en inteligencia, compasión, coraje e integridad. Porque lo que a un niño se le enseña, es lo que a un niño se vuelve. Les damos las gracias por fijarse en el potencial de cada uno de nosotros, que aún cuando hubo veces que parecía que hablasen en otro idioma, nos trataron con amabilidad y atención. Nos enseñaron también que muchas veces no conseguiremos aprenderlo todo inmediatamente, y que eso no es malo, que está bien pedir ayuda y que ustedes siempre estarán ahí para entregarla. No saben cómo le han hecho justicia a la palabra profesor. Nos recibieron como somos, con nuestras luchas, con nuestras ideas, y nos han dado nuestra propia voz, permitido hablar nuestra propia verdad y resistir a ser reducidos a los términos de los demás. Además, creo que es preciso y necesario agradecer a nuestros profesores jefes, Miss Pilar González, Mr. Mario Morales, a Miss Pia Guiñes y Mr. Cristian Arancibia. En su quehacer, ustedes cuatro nos han regalado un papá o una mamá más. Cada uno a su forma, cada uno con sus mañas, con sus regaloneos, se ha ganado el cariño de 78 alumnos, que llevarán una parte de su enseñanza para siempre con ellos. Sin duda, extrañaremos nuestro tiempo en cuarto medio y en este colegio, que se nos antojó demasiado corto. Extrañaremos desde ese profesor con quien hablábamos como si fuese nuestro mejor amigo, pasando por ese auxiliar que más de una vez nos detuvimos a conversar, hasta llegar a la agüita de hierba de enfermería, que era la solución para cualquier dolor imaginable. Será una anécdota pensar en cómo los profesores estaban más estresados que nosotros por la PAES, o el senior y las 30 veces que el señor Cristian Pradena nos hizo enseñar la entrada. Y nunca, pero nunca, se nos olvidarán las clases del señor Mario, que escuchábamos aunque no estuviésemos en la sala. Querida generación, disfruten de la incertidumbre. Aunque asuste, aunque ese ya se me ocurrirá qué hacer, de miedo. Les aseguro, porque les puedo asegurar que este colegio nos ha preparado para el lujo de disfrutar de no saber qué va a pasar y del pánico que significa tener toda una vida por delante. Les aseguro que nos han puesto el mundo a nuestros pies, que se nos dio la capacidad de impactar en él y las herramientas para empezar a descubrirlo. Tengo fe de que en algún momento es este mundo el que nos enseñará cómo ser adultos, o al menos cómo sobrevivir a él. Y cuando esto pase, seguiremos cometiendo errores, seguiremos llorando y queriendo volver a nuestras casas, y al menos en mi caso, y sé que en el de muchos, seguiré queriendo que mi mamá me deje vivir por el resto de mi vida con ella. Pero nuestras familias y todos esos amigos que hicimos en el camino nos ayudarán. E incluso cuando pensemos que ya nos han pasado suficientes cosas malas en la vida, nos daremos cuenta de que es la misma vida que nos dio esa familia y esos amigos. Y así, con el tiempo, notaremos que no importa cómo, el mundo te protegerá a su manera, regalándote pequeñas piezas que te ayudarán a lidiar con él. No sé lo que pasará mañana, y mucho menos sé dónde estaremos en un año. Pero hay algo de lo que estoy segura. Seremos buenas personas. Buenas personas que harán el bien y se preocuparán por la gente, que ansían una vida extraordinaria y que la vivirán intensamente. Me gusta pensar que no pasaremos demasiado tiempo mirando hacia atrás, que la curiosidad nos llevará a cada uno por increíbles caminos, y sobre todo, que cada uno de nosotros será el soberano de su propia vida, uniéndose al mundo en sus propios términos y encontrando su propio lugar en él. Elijo creer que pasaremos por la vida con la actitud correcta, con orgullo y sin miedo. Que como dijo Walt Whitman, no dejaremos de soñar porque en sueños es libre el hombre. Muchas gracias. La vida nos sorprende y regala grandes oportunidades que no hay que dejar pasar. Dos de nuestros egresados no están aquí con nosotros, ya que se encuentran realizando sus estudios fuera de Chile. Fueron parte de esta generación, y hoy queremos entregar sus diplomas de egresados a sus padres que nos acompañan en su representación. Invito al escenario a Marcela González y Juan Carlos Tobar, quienes representan a su hijo Vicente Tobar González, y a Dominique Zavar y Marcelo Vargas, en representación de su hijo Franco Vargas Zavar, a quienes también les entregamos su medalla de excelente rendimiento. Gracias. 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 Queridos alumnos, sus padres y todos quienes hemos colaborado en su educación, vemos en ustedes la esperanza de un mundo más solidario, respetuoso y consecuente. Sean siempre ejemplo de autenticidad, alegría, esperanza y esfuerzo. Humanicen sus entornos para que sean espacios propicios para el diálogo, el entendimiento y la tolerancia. Ha llegado el momento de la licenciatura. Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Hoy debemos abrirles las puertas, pues es hora de que desplieguen esas salas por las que tanto han trabajado. Esas salas que cada profesor, junto a sus padres, se encargaron de descubrir y contribuir para que crecieran y fortalecieran año a año. A continuación, invito al escenario a recibir de parte de nuestra rectora el diploma y el símbolo que los convierte en egresados. Gabriel Esteban Ulloa Benítez Vicente Clemente González Moreno León Aníbal Méndez Campino ¡Gracias! ¡Gracias! Rafael Mateo Pinochet Schmid Nicolás Uribe Cox Maximiliano Moreno Quinsacara Felipe Ignacio Borges Vintru Ignacio Antonio Villa Aguilera Vicente Alonso Sánchez Torres Vicente Benjamín Bilbao Castro Agustín Alejandro Pérez Olivero Agustín Alejandro Pérez Olivero Andrés Vizquierd Hudson Ignacio Andrés Córdoba Martínez Joaquín Alberto Nilo Montesinos Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca Gonzalo Ignacio Ortiz Chamaca Benjamín Alberto Lundstedt Mella Santiago de Pablo Fuentes Santiago José Nolart Padilla Santiago José Nolart Padilla Pablo Andrés Ibarra Trau Emilio Andrés Valverde Cruzán Garay Santiago Vicente Valenzuela Santos Alejandro Jamed Jamdán Alejandro Jamed Jamdán Alejandro Jamed Jamdán José Martín Anzoliaga Gamboa Pedro Antonio Herrera Elwin Tomás Antonio Silva Cornejo Tomás Antonio Silva Cornejo Vicente Guzmán Val Vicente Guzmán Val Agustín de Pablo Vázquez Cerda Cristóbal Andrés Cosad La Torre Cristóbal Andrés Cosad La Torre Renato Iván Rosales Miranda Renato Iván Rosales Miranda Martín Cox Pérez Martín Cox Pérez Domingo Agustín Toro Rubilar Domingo Agustín Toro Rubilar Domingo Agustín Grunewald Carrasco Tomás Védeles Negrete Santiago Mariano Peilovet Grasnias Santiago Mariano Peilovet Grasnias Vicente Ignacio Barra Armijo María Victoria Herrera Arenas Amanda Trinidad Reyes Osorio Diego Alonso Retamales Readi Diego Alonso Retamales Readi María Florencia Pérez Varas Florencia Antonia Gasmurifu En Salida Antonia Jesús de la Fuente Díaz Joaquín Ignacio Azúcar Garate Javiera Vergara Revuelta Agustín Eduardo Gómez Cortés Agustín Eduardo Gómez Cortés Agustín Eduardo Gómez Cortés Francisca José de la Fuente Díaz Martín Luis Cornejo Arbea Úrsula Micaela Hidalgo Araya Clemente Joaquín Ahumada Valdovinos María Paz Urzúa Ibáñez María Paz Urzúa Ibáñez Carlos Dintrans Tarico Florencia Paz Caro Corrales María Trinidad Fernández Medina Joaquín Arturo Gaete Valenzuela Joaquín Arturo Gaete Valenzuela Agustina Alicia Abarca Bertolone Agustina Alicia Abarca Bertolone Sorsano Senguer Isidora Echeñique Del Sante Martina Emilia Cuadra Peña María Trinidad Brisi Rojas Elisa del Pilar Flores Huerta Bianca Abate Aljaro Joséfina Velasco Solís Dominga Sofía Castillo Leiva Sofía Antonia Mondaca Opaso Sofía Antonia Mondaca Opaso Ignacia Cisterna Quiroz Magdalena Paz Icaza Olsen Trinidad Ignacia Ortiz Ayuso Florencia Antonia Arancibia Cuña Rosario Francisca Mena Vera Rosario Francisca Mena Vera Rafaela Sequieto Trufelo Rafaela Sequieto Trufelo Kaila Kaila Caterina Ramírez Ujejara María Paz Enríquez Vázquez María Paz Enríquez Vázquez Valamaya Y Florencia Gelbes Santelices Aplausos 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 y profesores, los invito a darles un fuerte aplauso a nuestros exalumnos de la generación 2023. Y los invito a todos a ponerse de pie para entonar por última vez el himno de nuestro colegio, el que será dirigido por el profesor Eduardo Silva Fuentealba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.